Dios le bendiga a todos hermanos, bendiciones Estamos acá estudiando en el día de hoy La lectura titulada Los Sacrificios En Levítico capítulo 6 y Levítico capítulo 7 Bendiciones a todos, Dios le bendiga grandemente Vamos a orar y así comenzamos Amado Dios, gracias Padre por esta palabra Gracias Señor por mostrarte Delante Señor de nuestras vidas Y por ayudarnos a entender así mismo El plan y propósito que tiene el Señor Sobre cada uno de nosotros Te pedimos Padre que nos guíes Señor Y que podamos aplicar la esencia de este mensaje En nuestras vidas Para la gloria de la otra Ya pedimos esto En tu santo nombre mi Dios Toca y bendice cada hermano, cada hermana presente Señor que se une a nosotros Amén y Amén Así que hermanos No sé si le ha pasado a usted Pero cuando meditamos en lo que son los sacrificios Hay experiencias desagradables Que a veces tenemos que pasar en nuestras vidas Que tienen un beneficio Incluyendo por ejemplo No sé si usted pudiera pensar en experiencias desagradables Beneficiosas Pero por ejemplo sentarse A menos que a alguien le guste Sentarse en la silla de un dentista Por ejemplo Quizás no es No es la experiencia Más placentera Pero aunque no sea la experiencia más placentera Nos ayuda a que podamos mantener nuestros dientes Nuestra salud dental Y hasta el día de hoy hermanos Hasta otro La salud que tiene que ver con más allá que nuestra dentadura Ese es un ejemplo Así que no le gusta que sea el ruido de los implementos del dentista ¿Verdad? Pero después de los pinchazos Escuchar ese taladro Y sabor amargo que uno siente Uno puede sentir como un alivio ¿Verdad? Entonces imagínese también que su jefe le amoneste Cuando ha hecho algo malo No es agradable tampoco Pero después se alegra De que él se interese En la persona En usted ¿Verdad? De tal manera Que le haya guiado O instruido en ese momento En la vida cristiana También hay algunos ejercicios Igualmente dolorosos Pero provechosos también Como por ejemplo Obedecer el principio bíblico De lo que es la restitución Cuando un israelita causaba daño a otro El mandamiento de Dios era claro Arréglate con él Tú como cristiano Tienes igualmente la obligación De compensar a quienes hayas dañado Así que por ejemplo Esta semana que pasó La semana pasada Mediten estas preguntas ¿Dañó el prestigio O posesiones de algunos? ¿Le pidió perdón? Sabemos que no es algo fácil Pedimos perdón No es fácil ¿Verdad? Pero hemos pagado lo que debemos Que es aún más Difícil Toma la iniciativa hoy De ofrecer una ofrenda Por la transgresión a Dios Hallarás que la paz mental Y la relación restaurada Bien Valen el costo Y si necesitas un ejemplo De seguir Podés buscar hermanos En Lucas capítulo 19 De 1 al 10 Donde habla la historia del saqueo El recaudador de impuestos Que confió en Cristo Y lo él ilustra bellamente La restitución en acción ¿Verdad? Lo que él hizo financieramente Para poder Demostrar que su perdón Era verdaderamente auténtico Y proveyeron esta restitución La ley decía Que un pecado restaurara Lo que había tomado Dañado Más 20% Y saqueo En su gratitud Lo ofreció restaurar Lo que había tomado Cuadro explicado Entonces Podemos así mismo ver Que Podemos ver esta historia ¿Verdad? Y entender verdaderamente La parte En este momento De Que nos corresponde A cada uno de nosotros Entonces Podemos ver aquí En la palabra Que descubrimos Vamos a decir Que el robar Por ejemplo Es algo Más que solo El hecho De quitarle Algo a alguien El encontrar Algo y no regresarlo O rehusarse A regresar Algo prestado Son otras formas De robo También hermanos Y estos son pecados No solo Contra Contra la persona Sino también Contra Dios Un extraño O grandes negocios Si usted ha conseguido Algo En forma engañosa Entonces Confiesa su pecado Delante de Dios Disculpe que sea Con el dueño Confiesa su pecado A Dios Y devuelva las cosas Robadas Con interés Mientras Que las ofensas Y los sacrificios Previos Eran revisados Por el pueblo La sección Que vamos a estar mirando ¿Verdad? En el capítulo 6, 8 Hasta el 7, 38 Trata con el procedimiento Sacerdotal Ya que el holocausto Era presentado Por la mañana Y a la caída De la tarde Para toda la nación Como lo dice Éxodo 29 38 al 43 Y el fuego Santo del altar Debía mantenerse ardiendo Porque Dios Lo había iniciado Entonces Esto representaba Lo que era La presencia De Dios Eterna Y El fuego De Dios Debía estar presente De igual manera Hoy día En la vida De cada uno De los creyentes ¿Verdad? Que debemos De mantenerlo ardiendo Dentro de nuestros propios seres Y entender Que cuando tenemos Conciencia De que Dios Vive en nosotros Tenemos la confianza Necesaria también Para así acercarnos Hacia Él Durante el día En cualquier momento Para tener una relación Abierta con Él Así también Podemos llevar a cabo Nuestra obra Con fuerza Y también con entusiasmo Y el sacrificio Dividido El sacrificio De paz Estaba dividido En tres tipos Sacrificio De paz Según el propósito Estaban La ofrenda De acción De gracias La ofrenda De voto Y la ofrenda Voluntaria Y una ofrenda De acción De gracias Era apropiada Cuando alguien Quería demostrar Lo que es El agradecimiento A Dios Como cuando Se recuperaba Por ejemplo De una enfermedad Seria O después De sobrevivir Una peligrosa Calamidad Como lo dice El Salmo 107 Una ofrenda De voto Se ofrecía Como cumplimiento De un voto Como lo dice Segunda de Samuel 15 7 y 8 ¿Verdad? Esa historia que hablamos Ahí en la Biblia Y la ofrenda Voluntaria En cambio No requería Ninguna ocasión Ni motivo especial Entonces la grosura La grosura ¿Verdad? Esa grasa Era considerada Una de las Mejores porciones De aquí Que era Apropiado Dedicarle solo a Dios Porque la sangre Era el río De la vida Y la vida Era un regalo De Dios Y solo de él La sangre Que tenía Tenía que Retornar A Dios Y no ser usada Entonces así Por él Pueblo Por eso es que La Biblia Habla de esto ¿Verdad? De que no se debe De comer sangre Aquí en el libro De Levítico Se hace un énfasis En esto Porque de ahí Emana la vida Dios dijo Al pueblo De Israel Que llevaran A su ofrenda Su ofrenda De paz Personalmente Con sus propias manos Y tenía que Tomarles tiempos Y esfuerzos Expresar su gratitud A sí mismo A Dios Usted y yo Hermanos Somos las únicas Personas Que podemos Expresar Gratitud A Dios Y a los demás Nadie nos va a obligar Eso tiene que salir De parte de nosotros Vamos a tomarnos El tiempo Para expresar Nuestro agradecimiento Tanto a Dios Como a los que Nos han ayudado Y los que han estado Dispuestos a bendecir Nuestra vida De igual manera La ofrenda La ofrenda Que era Mesida Ante el altar Se llamaba La ofrenda Mesida Y la parte De la ofrenda Que los sacerdotes Mesían Era para ellos El movimiento Hacia Hacia Y desde el altar Simbolizaba La ofrenda De los sacrificios A Dios Y su regreso A sí mismo A los sacerdotes Estas ofrendas Ayudaban a sostener A los sacerdotes Quienes cuidaban De la casa De Dios Ya que sabemos Que la palabra Dice Verdad Que el obrero Es digno De su salario Y el Nuevo Testamento Nos enseña Que la gente Debe de pagar A los ministros Que los sirven Como lo dice Primera de Corintios Capítulo 9 Versículo 10 Nosotros deberíamos De dar con generosidad A todos aquellos Que ministran Y el sacrificio De la consagración Se refiere A la ofrenda Dada En la ceremonia Que se llevaba a cabo Cuando los sacerdotes Los sacerdotes Eran instalados A sí mismo En su oficio Y Dios Dio a su pueblo Muchas instrucciones Y rituales Que tenían Para que Tenían que seguir Todos los rituales En Levítico Eran para enseñar Al pueblo Importantes lecciones Pero después De un tiempo Hermano El pueblo Se volvió Indiferente Hacia el significado De estos rituales Y empezaron A perder contacto A sí mismo Con Dios Y cuando Perezca Cuando Cuando parezca ¿Verdad? En su vida En sus alrededores Que la iglesia Está llevando a cabo Servicios secos Sin significado Hay que tratar De redescubrir El significado Y propósito Y propósito Original Detrás de cada plan Y entonces Veremos Cómo va a ser Revitalizada Lo que es Lo que es La adoración Amado Dios Gracias Padre Por darnos La oportunidad Señor De buscarte Y de tener Libre Al vendido Delante de ti Señor Pudiendo escoger Y elegir Darte lo mejor De nosotros O no darte Lo mejor De nosotros Ayúdanos Padre A mantener Siempre en la superficie Lo importante Que es nuestra alabanza Y nuestra adoración Hacia ti Padre Y que no esperemos Hay un servicio Para dártela Sino que te la demos En todo momento Como lo mereces En el nombre de Jesús Pedimos estas cosas Mi Cristo Amén Y amén Dios les bendiga Grandemente hermanos Bendiciones a todos Y no se olviden Busquemos La presencia del Señor Dios les bendiga